¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Vale, perfecto. Ahí está. ¿Vas a la escala de la mitad? Sí, perfecto. Vale, super. A ver, ¿no tienes que pasarte... Ahora mismo que no me ha dado algo de... Más o menos... Sí, vamos a tener un patrón de 60 segundos. Para escuchar que va a haber... Sí, luego no tienes que pasarte de... Nada, un metro por delante... Más o menos, a más incluso de rojillo puedo ver ahí, ¿verdad? Sí, sí, tú vas a ver, tú lo vas a ver. Es que más o menos estoy centrado ahí. Venga, para que no me salga del plano. Vamos a ver. Y luego, si te quieres decir la cámara, es esta cámara. Si tú quieres cantar a la cámara... Mirando a la cámara, va a ser esa. Venga, desde aquí la vamos a ver. Mira, mira cómo te ves ahí. Será luego que mira, me tapo un poco el sombrero y el foco. No es así, la verdad. ¿Te ves ahí cómo estás ahí de corte? Ah, sí. Mirando ahí. Vale, ese viene. Vale, vale. Venga, vamos a probar, a ver qué decir de probar ahí. Estoy bien vestido, ¿verdad? Creo que sí. No sería espejo. A ver qué se ha ido aquí. Los voy a hacer famosos porque me ven por Sudamérica. También he encantado. Por allí también. A ver, vamos a volverlo a colar. Venga, hey, hey, hey. Ahora, vamos a colar. Voy a ir primero a mí. En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre sus ríos, una canción viene y va, que la canta María. Al querer la unidad. En las noches de la luz, tiene el propio pueblo. Tiene el propio pueblo. Tiene el propio pueblo. Tiene el propio pueblo. Tiene la ruptura. Tiene la ruptura. El siguiente del sitio. Joder, joder, joder. Sí, eh, ahora que se me oye. Bueno, ya, me va, que no. No se oye, ¿verdad? Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y faldando la fue enredando, detrás duró el corazón y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la Portonesa, desde allá al monte hasta el faro, soy Estefano, con las tabernas. Soy, de mi dueño amargo, porque canta con tristezas, por esos ojos de raro, un amor desgraciado, por eso canta, por eso venan. Guau, que me faltan tus ojos, guau, que me falta su boca, guau, porque se fue por el río, guau, porque se fue por la sombra. Guau, que me faltan tus ojos, guau, que me faltan tus ojos, que me faltan tus ojos, que me faltan tus ojos, que me faltan tus ojos. Y dicen que a suerte quiero, de un marido. ¿Qué canción vas a cantar primero? Mira la noche Mira la noche Espera, ahora me la matas Que lo voy a hacer en una foto con Juana Sí, sí, sí ¡Olé! 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 Hazme un caso, hazme un caso Con los zapatos, ¿eh? Esto va a hacer historia Vamos a ver En los zapatos ya hacemos Yo sonríe un poco, ¿eh? Joder Ahí, 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 con el micro Ahí, con el micro Ahí A los zapatos, ¿eh? Los zapatos es el complemento, joder Te lo juro que Me lo voy a llevar con gusto, ¿eh? Y si es la 1, lo que pasa es que es un número mayor Ostras, ya me bailan estos De poder que hace tierras mayores De cebra Bueno, estamos Sí Agüita, agüita Agüita Se seca la garganta Bueno, ya Estupendo A ver Pon que tientate ahí del... Entre los dos Ahí está, ahí está Si yo me incluso me ve ahí... No, pero... Acá es la cámara principal, ¿eh? Esta pasa igual con ella, ¿vale? A ver... Venga... Tres... Tres... Dos... Uno... Tres... 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 Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la... Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirán como mi corazón cuando ellas se acercan ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen Será, será esta noche real que ya nunca se olvida Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirán como mi corazón cuando ellas se acercan ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¡Sí! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede ser mi gran noche! ¡Sí! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede ser mi gran noche! ¡Hey! Bueno, voy a poner agua si quieres para... ¿Meteis aplausos después o no? ¿Eh? ¿Meteis aplausos o no? ¿Meteis aplausos? Sí, sí. Sí, vale. Estupendo. ¡Hola, hijo de Dios! Sí. ¿Ya? Si quieres ver un poco, ¿sí? Un rato, vale. ¿Qué tal si los aplausos y tal? La madre de Dios... en esta canción cuando yo la canto en algún sitio y tal, bailo, saco mujeres a bailar, yo solo bailo, les doy mucha caña ya para terminar, ¿por qué no vas a ser sorprendido? ¿por qué no vas a ser de guitarra? y ya cuando acabe esta canción ya, ya cerramos contigo, pero cuando acabe esta canción ya, cerramos con esta sí, pero yo aquí no digo nada, ahora no digo nada, solamente canto y punto hay que decir, hasta siempre, para acá es un... ah, vale, bien hasta siempre, hasta siempre Medina, vamos a estar en papel de alusión sí, 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 sí hasta siempre Medina vamos, venga, va, eh tres, dos, uno en las noches de luna y clave, y allá monte hasta mi día real sin rumbo por el río, en las noches de luna y clave, y allá monte hasta mi día real Entre suspiros, hoy a canción viene igual, que la canta María, al quererla un andaluz. María es la alegría, que es la bonía, que tiene su lugar. Que conoció a ese hombre en una noche de viña, muerte y calor. Entre Guarpa y Farnando, la fue redando y trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas, besos, boca y senderos. Ay, María la Portuguesa, que haya monte hasta el faro, se oye este faro por las tabernas. De verme brillo amargo, porque cantan con tristezad. Por eso somos muy raros, mi amor resgrafiado. Por eso cantan, por eso penan. Cuatro, que me faltan tus ojos. Cuatro, porque me faltan su boca. Cuatro, porque se fue por el río. Cuatro, porque se fue por la sombra. ¡Ole! 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 ¡Así pasó el español! ¡Ole! 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 El marinerón era donde suma venden Que una noche en los barcos del contrabando a la costina se fue, y en las sombras del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació lamento de esta canción. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. ¡Olé! Que bebe el niño amargo, porque canta con tristeza, por eso somos un perrano, un amor desgraciado, por eso canta, por eso ven. ¡Vamos allá! Fado, que me faltan tus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. ¡Vale! Fado, que me faltan tus ojos, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. ¡Olé! ¡Hasta siempre, Melina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Están! ¡Bueno! Yo que he quedado simpático, he metido un role ahí. ¡Ay! ¡Joder! Que no te bajes tanto el sombrero porque te hace una sombra. Ahí. Cuando haces así... Sí, pero levanta un poco la cara desde cuando. Lo hago adrede por el foco, además. Por el foco. Sí, pero es que si se le baja mucho... Yo como vosotros, es cosa vuestra. Yo ahora te lo puedo poner aquí para la derecha. Es que trabajas así y el mismo con los focos te hace sombra y no se te ve los ojos. En algunos brazos. ¡Vale! ¡Estupendo! Vea, paramos esto.